Protesta usted cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sonora, la Ley de Gobierno y Administración Municipal y las leyes que de ellas emanen, desempeñando liable y patrióticamente el cargo de Comisario de Seguridad Pública Municipal, el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien de la Nación, del Estado y del Municipio, protesto, si así lo hiciera que la sociedad navocuense se lo reconozca, de lo contrario que se lo demanda. Enhorabuena, felicidades.